Y ya empezamos con el primer protagonista, las primeras historias de este 2022 que pasaron bastantes cosas en enero, que ya vamos a ir profundizando, pero lo saludamos a él y le agradecemos muchísimo realmente que sea nuestro primer entrevistado y que se conectó a las 10 en punto, como debe ser además. Estamos hablando de un compañero militante que es Agustín Rossi. ¿Cómo estás Agustín Rossi? Buen día, Nahuel y Tomás, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buen día para todos y todas. Bien, gracias por estos minutos. Bueno, pasaron varias cosas obviamente en los últimos días, pero hay un paquete, se podría decir, que es el arreglo con el FMI, la renuncia de Máximo y la asunción, la designación de Germán Martínez. Son tres temas relacionados, por eso te los junto para que nos des tu lectura de estos temas. Bueno, yo creo que vale la pena hacer un poquito de raconto sobre el tema del FMI. Nosotros no lo trajimos al FMI, al FMI lo trajo Mauricio Macri después de 12 años en donde a partir del año 2006 Néstor Kirchner había pagado el 100% de la deuda con el fondo y el fondo no tenía injerencia en la vida económica de nuestro país. Nosotros heredamos una deuda impagable con un cronograma de pagos absolutamente impagable y el gobierno inició un camino de renegociación de esa deuda que a mí me parece que era el único camino posible y que como resultado de esa renegociación se obtuvo un acuerdo razonable, heterodoxo, para los niveles, a mi criterio, digamos, para las recetas tradicionales del fondo. No contempla ni reforma laboral, ni reforma previsional, ni reforma tributaria. Mantiene y aumenta los niveles de inversión en obra pública con respecto al POVEIC, lo mismo a ciencia y tecnología. Tenemos cuatro años y medio de gracia para empezar a pagar la deuda. Entonces, en un marco de muchísima dificultad, me parece que el gobierno toma un camino razonable, toma un camino posible. Este año había que pagar 19 mil millones de dólares, que no lo tenemos. Había que pagar 20 mil millones de dólares el año que viene, que tampoco lo tenemos. Y esto muestra, sin ninguna duda, la irresponsabilidad con que Mauricio Macri tomó la deuda ya en el año 2018. Quiero destacar, yo en ese momento era presidente del entonces bloque del Frente para la Victoria, y pedimos nosotros una sesión especial para que se analice el acuerdo con el fondo en el Congreso de la Nación. Y nada de eso sucedió, digamos. No nos dieron el quórum para la sesión especial. No sabemos, nunca supimos cómo era el acuerdo. Ni siquiera los diputados y senadores del oficialismo sabían cómo era el acuerdo que había tomado Mauricio Macri. Solamente levantaron la mano, agacharon la cabeza y siguieron lo que les decía Macri y Dujovne y Marcos Peña en ese momento. En este marco, obviamente, la magnitud, el pobreza del problema, el desafío, el saber que la decisión que tomemos, sin ninguna duda, va a afectar la vida económica de la Argentina y de los millones de argentinos que vivimos aquí, han aparecido hacia el interior de nuestra fuerza política, hacia el interior de nuestra coalición, diferentes miradas. Una mirada distinta ha sido la del presidente hasta esta semana, nuestro compañero Máximo Kirchner, al presidente del bloque de diputados, que ha mostrado su disidencia, su mirada contraria a cómo se llevó adelante la negociación. Y ha entendido que, teniendo esa mirada, le resultaba muy difícil seguir conduciendo el bloque oficialista. Yo comparto, ser presidente del bloque oficialista es un lugar muy sensible, porque entre las múltiples cantidades de tareas que debe tener el presidente del bloque oficialista, una de las más importantes es construir la mayoría, los consensos, el apoyo parlamentario para las políticas del gobierno. Y era imposible que alguien que estaba en contra de una política tan importante del gobierno, como es el acuerdo con el FMI, le pueda decir a los diputados de su bloque, voten esto cuando él iba a votar en contra, cuando él iba a mostrar su disidencia. Me parece que se vivió con mucho dramatismo, quizás muchas zozobras, también motivadas por la sorpresa el primer día, y las cosas se fueron más o menos acomodando, o más o menos entrando en un lugar de racionalidad, en la medida que iban transcurriendo las horas. Bueno, Máximo, el mismo, en su carta de renuncia, le pone límites al impacto de la renuncia, porque se renuncia a la presidencia del bloque, pero no se va del bloque de frente de todos, no se va del frente de todos, dice taxativamente que hay una cantidad de proyectos parlamentarios, algunos de ellos iniciativas del gobierno nacional, que va a ponerse a trabajar en el marco de la Cámara de Diputados. Entonces, me parece que es una renuncia acotada a la presidencia del bloque, y una disidencia acotada al acuerdo con el FMI. En otros países del mundo, que se entienden los países europeos, que con sistema parlamentario, la mayoría de ellos están más habituados al funcionamiento de las coaliciones, y el hecho de que haya disidencia hacia el interior de una coalición, resulta un hecho mucho menos dramático de lo que resulta aquí en la Argentina. El presidente resolvió aceleradamente, resolvió prontamente, yo creo que ese es un mérito que ha tenido el presidente, antes de irse a las menos de 24 horas de conocerse la renuncia, la renuncia de Máximo, designó un nuevo presidente del bloque, es un dato también significativo, lo designó el presidente al nuevo presidente del bloque, que lo designó a Germán Martínez, que como todos ustedes saben es un dirigente político que ha trabajado, que trabaja hace muchísimo tiempo conmigo, que tiene una enorme experiencia parlamentaria, porque fue mi jefe de gabinete durante todos los años que yo fui presidente del bloque, fue mi jefe de gabinete, fue el jefe de gabinete del bloque, y hace dos años que es diputado, y yo estoy convencido que tiene la capacidad, la inteligencia, la educación de trabajo y la capacidad de diálogo necesaria, como para construir las mayorías necesarias que necesita el gobierno, fundamentalmente esta primaria que será la mayoría de consenso parlamentario alrededor del acuerdo con el fondo. Y te deseo, y bueno, para el otro lado, después del acuerdo con el FMI, bueno, con todo lo que venís hablando, con las críticas y también, bueno, los elogios que se hicieron, pero con las críticas, Alberto Fernández en este momento se fue a Rusia, ahora está en China, y dio, bueno, algunas declaraciones contundentes también en relación con la relación, una relación nueva, en realidad que es vieja, pero que se puede abrir con Rusia y con China, y despegándose un poco de Estados Unidos y del FMI, que generó algún tipo de revuelo, ¿cómo le es esto que pasó? Con Rusia y con China, Argentina tiene firmados acuerdos o alianzas estratégicas desde el año 2014-2015, cuando era presidenta Cristina, y eso nos permite tener una relación intensa, bueno, China es nuestro principal destino, nuestro producto de origen agropecuario, así que tenemos una relación comercial muy intensa. Yo creo que en un mundo que cada vez, que ya no es el mundo unipolar que surgió después de la caída del Muro Berlín, y después de la caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde apareció claramente como un mundo funcionando hegemónicamente alrededor de los Estados Unidos, hoy tenemos un mundo más multipolar, por decirlo de alguna manera, el crecimiento de la República Popular China es un dato que ya no se puede obviar, es entre la primera y la segunda economía del mundo, está un poco más atrás en todo lo que significa capacidad bélica, que sigue siendo Estados Unidos la más importante, la Federación Rusa siempre tiene su lugar de importancia en todo este concierto de naciones, Europa se está reconfigurando, no es lo mismo para un país como nosotros, la Unión Europea con Gran Bretaña adentro que sin Gran Bretaña adentro, ustedes fíjense ese enorme apoyo del presidente y los expresidentes, independientemente si eran del PSOE, del PP, de España, tiene que ver fundamentalmente con respecto a Malvinas, tiene que ver fundamentalmente con la situación que vive España con Inglaterra alrededor de Gibraltar, entonces yo creo que lo que he hecho, lo que muestra esta gira del presidente de la nación, que independientemente de que el día viernes firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o di un paso importante para firmar el acuerdo con el paso internacional, que una semana antes el canciller Cafiero había estado en Estados Unidos, y en Estados Unidos había estado reunido con el secretario de Estado, de los Estados Unidos, la Argentina mantiene una política de multilateralismo, de relación con todos los países del mundo, buscando en esa relación con todos los países del mundo, con todos los países, buscando unas relaciones que nos permitan seguir creciendo, logrando los niveles de inversión necesarias que tiene la Argentina, además de las cuestiones particulares, nosotros, lo ha dicho el presidente, siempre vamos a estar agradecidos a la Federación Rusa por habernos incluido y ayudado en un momento difícil al inicio de la campaña de vacunación, con la vacuna Sputnik, que estamos tratando y está tratando el presidente, que era Sinopharm, que es una vacuna que hemos utilizado muchísimo aquí en la Argentina, también se puede empezar a fabricar en la Argentina, bueno, ese es el marco de las relaciones que llevamos adelante, pero también en la Argentina hoy hay Pfizer, y también en la Argentina tiene buena relación con los Estados Unidos, cuando a mí me preguntan, digo, ¿tenemos buena relación con la Federación Rusa? Sí, queremos mejorarla. ¿Tenemos buena relación con la República Popular China? Sí, y queremos mejorarla. ¿Tenemos buena relación con los Estados Unidos? Sí, y queremos mejorarla. De esto se trata el multilateralismo. Otín, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? Hola, Tomás. Quería volver al tema del Frente de Todos, de la interna, de las discusiones que se están dando, muchas veces se dice, hay cosas que se deberían hablar adentro, y por ahí en el último tiempo, las cuestiones que generaron más debate interno fueron a través de cartas públicas, digamos, tanto de Cristina como de Máximo. También hay debates, ¿no? Por ejemplo, esta semana tuvimos una marcha multitudinaria a la Corte Suprema, donde hubo sectores del Frente de Todos que apoyaron y otros que se despegaron y trataron de no tener nada que ver con eso. ¿Vos cómo ves la situación de la unidad? Bueno, algo dije en la primera intervención que tuve, ¿no? Me parece que nosotros tenemos una situación inédita en la conformación del sistema político en la Argentina. Y dentro de esa conformación del sistema político también es absolutamente novedoso que el peronismo por primera vez en su historia gobierne bajo la característica de una coalición. Las coaliciones se hacen entre los que piensan parecidos, no entre los que piensan idénticos. Y obviamente que pueden, en momentos de... Aparecen diferencias, aparecen matices y quizás en los momentos de más tensión esas diferencias o esos matices se hacen públicos porque, lógicamente, cuando hay una diferencia y hay un matiz y eso se puede metabolizar internamente, bueno, se metaboliza internamente y se sigue adelante. Cuando no se metaboliza internamente y aparecen las diferencias claramente es como que ese proceso que es un proceso interno empieza a padecer hacia afuera, empieza a derramar hacia afuera y esto es lo que está sucediendo. Por eso yo en un momento dije que me parecía que el propio máximo le pone límites a su disidencia, ¿no? La limita a la presidencia del bloque y a un tema específico que es el acuerdo con el FMI. Pero uno ve el resto de los funcionarios y los compañeros de la Cámpora siguen estando en sus funciones. La configuración del bloque con Germán a la presidencia del bloque, que es Paula Penaca que es la secretaria parlamentaria que es un lugar importantísimo a la hora de la conducción del bloque sigue siendo ratificada. La misma secretaria parlamentaria que tenía Máximo cuando Máximo estaba al frente del bloque. Entonces, a mí me parece que en la medida que superemos esta instancia del acuerdo con el FMI vamos a poder seguir trabajando de forma conjunta. y vuelvo a decir el problema es de tal magnitud la diferencia, el endeudamiento que tiene el país con el FMI es de tal magnitud que lógicamente pueden aparecer estas tensiones o estas diferencias. Teniendo en cuenta siempre que las diferencias son entre aquellos que queremos resolver el problema que nosotros no creamos. Porque los que crearon el problema son los que están enfrente, ¿no? Los que crearon el problema son los que tomaron el endeudamiento que en el 2018 ahora tienen que conocer la letra chica no conocían ni los títulos en el 2018 de la deuda que tomó Macri. No conocían ni los títulos, viejo, en el 2018 y ahora quieren conocer la letra chica del acuerdo. La letra chica del acuerdo. Entonces, bueno, sin ninguna duda me parece que que esto también hay que dejarlo establecido, ¿no? Hay diferencias hacia el frente de todo en cómo se aborda esta renegociación de la deuda. Está claro, no las escondemos, no las escondió el presidente. Inclusive el presidente dijo que había hablado con Cristina y que Cristina tenía otras miradas, otros matices, otros acentos. Ahora, las diferencias entre nosotros son entre los que queremos resolver el problema que generamos nosotros. Los que generaron el endeudamiento enorme para la Argentina fueron ellos. Con lo cual yo creo que lo que tendría que hacer razonablemente la oposición es mantenerse callada, ¿no? Tener muchísima prudencia alrededor de esto. Porque nosotros estamos tratando de resolver un problema que generaron ellos. Es como que se incendiaron la casa y nosotros venimos con los bomberos para tratar de resolverlo y se ponen en la brea de la frente y dicen, che, va muy despacio. Pero si la incendiaste vos, la incendiaste vos en la casa. Entonces, lo que tenés que hacer es tener un poquito de, un poquito de prudencia porque en este problema nos metieron ustedes. Y todos los dirigentes del Frente, del Frente, Juntos por el Cambio, hicieron múlti por el foro cuando fue el acuerdo con el FMI. interno internacional. Nadie salió a decir, che, es un error, che, es impagable. ¿Viste? Decían, saludo uno, saludo dos a Marcos Peña. Marcos Peña decía dos y ellos decían dos al cuadrado. Como dije recién, preguntan por la letra chica, no tenían ni los títulos, ni los capítulos del acuerdo que hizo Macri con el fondo en el 2018 y no dijeron absolutamente nada. ¿Y cómo es justamente en la oposición que todo el tiempo están diciendo, bueno, vamos a esperar qué dice Cristina, qué dice Máximo ahora, no sé si ellos tienen dudas, nosotros no sé si vamos a acompañar. Esa posición, digamos, de ver más lo que pasa en el oficialismo más que la posición que tiene la oposición y esto que vos decías, ¿no? De tratar de ayudar a resolver ese problema. Bueno, veo que la actitud lógica de la oposición, la actitud con una cuota de responsabilidad sería tratar de tener un mínimo de prudencia a la hora de emitir una opinión y obviamente acompañar al gobierno que está tratando de resolver los problemas que generaron ellos. Porque esto lo ha dicho Germán Martínez también en los distintos reportajes. Nos gustaría preguntarle a Macri, a Caputo, a Caputo, a Toto Caputo, digamos, ¿no? A Dujovne y ellos pensaban cuando firmaron ese acuerdo en el 2018 que en el 2022 la balanza de pago de la Argentina iba a tener un excedente de 19.000 millones de dólares para poder pagar el acuerdo que firmaron. Firmaron un acuerdo y firmaron un cronograma de pagos a sabiendas que no se iba a cumplir. y ahora Macri dice yo en cinco minutos lo hubiese resuelto porque hubiese aceptado absolutamente el 100% de las condiciones que imponía el Fondo Monetario Internacional como aceptaron el 100% de las condiciones que imponían los fondos buitres y por eso acordaron de esa manera. Por eso yo digo la próxima vez que tenga cinco minutos que se tome un té pero que no se meta con el endeudamiento argentino, digamos, porque la realidad es que cada vez que se metió con el endeudamiento argentino terminó en una situación de crisis. Yo creo que la oposición no tiene autoridad política ni ética para cuestionar lo que está haciendo hoy el Frente de Todos alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque lo que estamos tratando de hacer nosotros es resolver un problema que ellos generaron y que generaron de una manera absolutamente irresponsable es condenando al sacrificio a generaciones argentinas. Ahí está. Le recomendamos un té verde. Un té verde que hace muy bien para el organismo realmente. Agustín Rossi, como siempre te agradecemos muchísimo tu generosidad con esta radio. Bueno, muchas gracias a ustedes y que sigan bien. Adiós. Gracias. 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 Gracias.